Tras el pacto Ribbentrop-Molotov, la URSS tenía vía libre para recuperar Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia, territorios que pertenecieron al imperio ruso hasta la primera guerra mundial y que Alemania había estado protegiendo hasta la firma de este pacto. Con lo que el Ejército Rojo se preparó para lanzar una ofensiva sobre Finlandia. El 30 de octubre de 1939, Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, advirtió que la importante ciudad de Leningrado peligraba estando tan cerca de la frontera finlandesa y propuso un intercambio de territorio en el que la URSS cedería el doble de territorio del que reclamaba. Lo que el listillo de Molotov no dijo era que la zona que la URSS reclamaba tenía materias primas que representaban un tercio de la economía finlandesa a lo largo de un año. Las negociaciones se estancaron hasta que la URSS ofreció a Finlandia que le diera por las buenas el puerto de Janko, unas islas frente a Leningrado y la desmantelación de todas las líneas fortificadas a lo largo de la frontera con Rusia. Finlandia el 26 de noviembre rechazó la oferta con el respaldo de los aliados. La respuesta no tardó en llegar. La artillería rusa abrió fuego contra el ejército finlandés matando a siete soldados. El ministro Molotov dijo que habían sido los finlandeses quienes abrieron fuego con su artillería contra las posiciones rusas y pidió que retiraran las tropas a 25 kilómetros de la frontera. La respuesta finlandesa fue que ellos no abrieron fuego en ningún momento y que accederían a retirar sus tropas si Moscú ordenaba lo mismo a las suyas. Fin de las negociaciones. Stalin ya tenía el casus belli que necesitaba. Comienza la invasión. La guerra se desarrolla sobre un territorio muy difícil, cubierto de 60.000 lagos y lagunas y repleto de bosques y hielo con apenas carreteras. La comparación de fuerzas al inicio de la campaña tiene un claro desbalance. Los rusos cuentan con 500.000 hombres, 2.500 tanques, 4.000 aviones y 900 cañones, frente al ejército finés con 350.000 hombres que no tienen poder industrial para armar a todos, 32 tanques y 200 cañones. Como curiosidad, los Molotovs que se vieron por primera vez en la guerra civil española fueron muy usados en esta guerra por los finlandeses, que los bautizaron como cóctel Molotov ya que tenían mucho asco al ministro Molotov tras un mensaje a la población finesa en el que dijo sarcásticamente que los aviones rusos no les bombardeaban sino que les tiraban suministros. Los cócteles rellenos de gasolina dejaron fuera de combate varios tanques del ejército rojo que sucumbían a las llamas. La táctica rusa era imitar la Blitzkrieg alemana, desarrollando una campaña rápida que confundiera al enemigo. Pero el terreno no lo permitía y los finlandeses tendrían emboscadas en esquí que funcionaban sorprendentemente bien. La batalla se embarró nada más empezar así que el ejército rojo ideó un plan para cortar a Finlandia en dos y evitar la llegada de suministros desde Suecia. Pero los finlandeses reforzaron la zona ágilmente y se volvió a nublar la ofensiva. Tras un mes de guerra, en enero del 40 los rusos son obligados a retroceder hasta casi las fronteras iniciales. En febrero volverán a atacar en Carelia hasta que finalmente se firmó la paz a mitad de marzo por petición del parlamento finlandés. El balance final de la guerra de invierno fue de 200.000 muertos y 600.000 heridos para la URSS, frente a los 21.400 muertos y 43.000 heridos para Finlandia, además de 430.000 personas que perdieron sus casas en el territorio cedido a la URSS. Mientras la URSS perfeccionaba su ejército que Stalin había descabezado en la Gran Burga, Alemania trabajaba en una invasión de Finlandia y Noruega para evitar el bloqueo británico, la operación BSUB.